En la semana recibimos esta noticia, esta decisión de la Suprema Corte. Todavía ayer yo revisaba, no ha llegado la notificación al Congreso. Hay que recordar que ahorita estamos en periodo de receso. Yo hablé con el coordinador, con el maestro Raúl Silva Perechica. Son temas que vamos a abordar en la reunión plenaria en próximos días con los diputados. Si mal recuerdo, creo que están poniendo la fecha del 11 de septiembre. Y bueno, pues como Acción Nacional nosotros no renunciamos a nuestros postulados, a nuestros principios. Donde eminentemente siempre estaremos a favor de la vida, desde su concepción hasta la muerte. Y reitero, pues bueno, vamos a esperar esta decisión para tomarla en conjunto con cada uno de los diputados. Yo no adelantaría, yo creo que hemos encargado precisamente a los equipos técnicos su revisión, su análisis. Y reitero, ahorita hay temas que se han puesto en la agenda por delante para el periodo extraordinario. Esperar a que seamos notificados. Y después de la reunión plenaria, pues daremos una postulada. Parece que va a ser el 11 de septiembre, previo al arranque del tercer año legislativo.